¡Negro, negrito! ¡Suena tu tambor! Y si no vas a la vieta ¡Se come el parrandón! Y es que no se te me trajo, 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 es que no le estoy deñando, la pobre está parranteando, Y es que no se te me trajo, 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 es que no se te me No hay ganadito, suena su tambor No hay ganadito, suena su tambor Ay como viene la fiesta, se toma el parrandón Ay como viene la fiesta, se toma el parrandón Ay como viene la fiesta, se toma el parrandón Se toma el parrandón No hay ganadito, suena su tambor